Filipinas asegura que un barco chino utilizó un láser contra su guardia costera. Según Manila, los guardacostas chinos utilizaron un dispositivo láser probablemente de uso militar con el que cegaron a los tripulantes de una embarcación filipina. Además, el barco habría maniobrado de forma peligrosa a menos de 137 metros de distancia de la embarcación filipina, impidiendo a los guardacostas acercarse al atolón de Agungin, ocupado por Manila. Gracias por ver el video.